Fue a comprar una moto por Marketplace. Marketplace, así se dice. Al llegar lo emboscaron tres ladrones. Y sí. Lo robaron y balearon. Adrián murió camino al hospital. Perdí. Lucas. Y esta es la persona que vemos, Carlos, la imagen de la víctima. Era identificado como Pablo Adrián Correa, 67 años de edad, la víctima. Fue a comprar una motocicleta. Pero ¿cómo la compró? Directamente había pactado la compra a través de la red social de Marketplace. Es la red social que tiene Facebook. Cuando llega al lugar citado por estos falsos vendedores, cuando llega, llega con el dinero de la moto. ¿Cuánto valía esa moto que iba a comprar? 3.000 dólares, Carlos. Llevaba encima 3.000 dólares. Llega al lugar, se empieza a entrevistar con estos falsos vendedores que en realidad eran delincuentes. Y cuando dice, ¿y la moto que vengo a comprar, dónde estás? Ahora te la traen. Y cuando dijo, ahora te la traen, aparecieron 2 personas más, en total 3 delincuentes, Carlos, que lo abordaron. Le efectuaron un disparo, 2 disparos, perdón. Uno en la pierna y otro en el tórax. Y es ahí donde le roban los 3.000 dólares que había llevado la víctima y lo terminan matando. Ahora, Lucas, estamos contando una situación que se reitera. Exacto, siempre. Es constante lo que pasa con esto. Fue con 3.000 dólares en el bolsillo. Con 3.000 dólares en el bolsillo, exactamente. Y algo que hay que saber, Carlos, que la víctima cuando llega, se encuentra con la persona que habían dialogado a través de la red social de Marketplace y le dice, ahora te voy a dar unos segundos que ahora va a venir la moto que publicamos. Claro, cuando llega, en vez de llegar la moto, llegaron 2 cómplices más. En total eran 3 delincuentes. Y ahí, en ese momento, le sacan los 3.000 dólares que tenía. Pero la víctima lo que hace es tratar de resistirse para que no le roben el dinero y a él le efectúan 2 disparos. Pero además, nosotros, o sea, todos mostramos lo que tiene que ver con esta página de Marketplace. Está lleno de camionetas, está lleno de motos, está lleno de autos. Y siempre sucede lo mismo. Siempre es una característica que, digo, no siempre porque no hay que generalizar, pero muchas veces sucede, van a comprar una moto, se fijan en esta página de internet, es de fácil acceso, ponés Marketplace y ya estás. Y ahí entrás a la página y ves la cantidad de motos y de autos que hay en ese lugar. Hay muchísimas y en venta. La víctima que estamos observando, Carlos, a la derecha de la pantalla, lo que le indicó a la familia es, voy a comprar una moto que vi a través de las redes sociales. Parece que está muy linda, pero claro, las fotos que habían publicado en Marketplace eran todas falsas. Era una moto que se veía hermosa, sin ningún rayón. A la víctima le gustó, le convenció el precio, dijo 3.000 dólares, está bien lo que es el precio. Voy a ir a verla. Y por las dudas que voy a hacer, voy a ir a llevar la plata, porque me dijeron que me la podían dar en el momento, me la podían entregar y que después una semana hacíamos los papeles. Pero claro, se confió a la víctima. Fue hasta ese lugar, Carlos, y lo terminaron, mataron de dos tíos. Bien. Denise, ¿qué pasa ahora con la investigación y qué pasa con las personas que mataron a Adrián? Bueno, está en plena investigación y hay que ver si están detenidos o no. Todo el grupo, la persona que haya cometido esto, es una estafa. Sí, sí. En tanto y en cuanto no se encuentre otro concurso de otro delito, tiene una pena máxima de 6 años, hay que ver si esto lo hacían con habitualidad o no para ver esa escala penal. De esa escala penal que se resuelve, pero lo principal es, bueno, tener las evidencias y las personas. Bien, ahora, ¿fue solo él? Fue solo, él fue solo, exactamente. Llegó hasta el lugar solo. Carlos, lo que hay que saber, y un detalle no menor, que dos de los tres detenidos están identificados por la policía. Nadie hay detenidos en este momento, solo identificados, dos delincuentes identificados. Ahora, ¿qué es lo que tiene el personal policial y la justicia para establecer toda lo que es la línea investigativa? El teléfono celular de la víctima donde mantuvo la conversación con estos delincuentes. Y algo que hay que saber, Carlos, si entramos ahora en la página donde se ven las ventas de motos de Market Play, todavía, todavía está publicada y todavía siguen vendiendo esa moto. Mirá, acá está. Mirá, lo acabo de buscar. Vos lo decías y yo lo estaba buscando. Exacto. Estaba mirando el celular precisamente por esto. Mirálo, está en la venta de autos. Exactamente, Carlos. Está en la venta de autos. Esto es lo que sucede ahora, acá lo tengo. Acá lo tengo. Carlos, en cualquier momento puede llegar. Esto es lo que pasa. Lo tenés acá. Exacto. O sea, esto es ahora. Mirálo. Están vendiendo autos. Están vendiendo autos. Esto es lo que pasa. Mirálo. Ahí tenés otro auto. En este mismo lugar. Es ahora, Lucas. Exactamente, Carlos. En cualquier momento puede caer otra víctima. Porque en cualquier momento puede haber otra víctima que ingresa, que le guste también esa moto y que tenga un contacto con estos delincuentes. Pero claro, hay que saber algo, Carlos. Si bien la policía lo está buscando, pero lo que dicen es cierran las redes sociales y que terminan haciendo después, se abren otra red social totalmente falsa y siguen robando en otros lugares. Ya no te van a citar en el mismo lugar. Te citan en otra parte y después lo terminan robando. Hasta incluso matando. Bien, Denise. Ahora hay una investigación. ¿Qué pasa con la página? Porque recién mostrábamos nosotros. Todavía hay autos, hay motos. Todavía están ahí. Y Lucas dice, la moto que fue a comprar está ahí todavía. Exacto. Sí, es muy difícil poder identificar quiénes son y quiénes no verdaderos y quiénes son cosas falsas y que te terminan matando o estafando. En el mejor de los casos, solo estafando. Entonces, es como complicado, pero lo mismo que decía Lucas recién. Digo, se cierra una, se abre otra. Facebook habilita esta aplicación, esta solapa para poder hacerlo. Lo que pasa es que no hay un marco, no está muy regulado. Las medidas de seguridad son muy, muy chicas en este contexto de que uno va y publica lo que quiere. Entonces, es muy fácil que ocurran estas situaciones. Sin embargo, también lo que es, es difícil captar a todas las personas porque hay muchas que son verdaderas y otras no. Convengamos que esto no es Copenhague, ¿no? Claro. Dinamarca, que vas a comprar y el otro lado todo tranquilo, etcétera. No, bueno, pero con más razón. Hay muchas medidas de seguridad. El problema es ampliar las medidas de seguridad debido a lo que está sucediendo. Recuerdo, Lucas, un caso de un chico que le dijo al padre, me voy a Santa Fe a comprar una moto. Una moto, exactamente. Y estamos hablando exactamente lo mismo, algo que sucedió hace menos de un año. Exacto. Hay algo que tienen que notarlo y que se repite en todas estas cuestiones que nosotros exponemos acá, que es el precio, ¿no? Los precios a veces no cierran. Vos ya cuando ves la publicación y ves que te están vendiendo, es un precio que no lo conseguís en el mercado. Está bien, mirá. Es la primera alerta que tenés que notar. Pero además de eso, fíjate, todavía lo siguen vendiendo. Tenés un coche, un Toyota, digo la marca, 2012, 8 millones de pesos. A lo mejor, este Toyota está bien, está bien vendido, la persona lo está vendiendo, está todo bien, llevas la plata, te lo vendió. Ahora, es la misma página que después tenés este muerto. Exactamente. Ahora, Carlos, vos dijiste, por ahí esta persona y esta publicación está bien. Ahora yo te lo voy a dar vuelta. Por ahí está mal. Y por ahí vos estás observando un vehículo que está en perfectas condiciones, hasta incluso tiene la chapa patente y vos cuando la empezás a investigar está en perfectas condiciones. Pero cuando llegas al lugar, ¿sabés con quién te encontrás? Con que esta publicación no existe y te encontrás con los delincuentes ahí. Pará, acá hay una plaza, acá tenés estacionado el auto. Exacto. Acá tenés la plaza. Exacto. Cuando vos llegás a este lugar, a lo mejor el auto no está. Exactamente. Porque le puso el auto ahí para sacar, obviamente, la foto y después se lo llevó. Ahora, fíjate todos los detalles. Es lo mismo detalle que fue a buscar a Adrián. Es exactamente lo mismo, Carlos. Esta persona lo que hizo fue hacer lo mismo que estás viendo vos, está observando en la misma Marketplace. Bien, ahora, en Marketplace tenés este auto, tenés esta descripción y tenés una persona que acaban de matar. Y tenés una persona, una víctima de 67 años que acaban de matar. Carlos, y algo que hay que saber, lo mismo que estabas observando vos recién en Marketplace. Bueno, así lo hizo Jorge. Ingresó a través de una computadora a Marketplace, empezó a ver diferentes publicaciones y en ese momento cuando fue a encontrarse con los falsos vendedores, Carlos, le terminaron quitando la vida. Bien, hay más información. Hay un último momento. Vamos, dale. Gracias.